combatamos el buen combate, hermanos imitando a los que han ido por delante nuestro nos ayuda mucho el testimonio es como una pedagogía que nos ayuda, ¿no? testimonio, ya sea vida de los santos la vida de San Pablo sus cartas, la palabra de Dios todo lo que nos haga ver que es real, posible vivir en santidad de vida así, enamorados de Cristo locos de amor todo eso nos ayuda, enciende nuestro fuego enciende nuestras brasas que pueden ser que estén medio apagadas o medio así, ¿sabéis? hubo un tiempo en donde sí, había un fuego, tenían celo pero ahora ya han pasado los años y ya parece que estamos en otra época ya la fe se oscurece hay muchos que pasa eso, ¿no? pasa también pero que se puede reavivar el fuego se puede reavivar poner otras, ¿sabes? ramas nuevas, ramas nuevas para que haga ¡vum! el cristiano está llamado a vivir con el celo del amor de Dios ya sea en la vida o en la muerte ¿no? hay que decir ya sea que aún nos quede mucho por delante o quede poco viviendo así para mí una ganancia es morir porque estaré con Cristo que es con mucho lo mejor pero si me quedo en esta vida siguiendo combatiendo también porque estoy crucificado con Cristo vivo con Él otro modo de presencia pero es también es Él y cuando nos abre ese tesoro de los sufrimientos ¿no? de entrar en la cruz realmente Él lo lleva todo o sea la capacidad de entrar en la cruz y de morir es un don de Dios es gracias